Y después de una, digámoslo, perdón que vaya a utilizar esta palabra, de una insólita, insólita grieta sobre si había que usar o no las Taser, y digo insólita porque las Taser podrían haber salvado a un montón de personas que terminaron muertas. Bueno, hoy el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó las primeras 60 armas Taser que va a utilizar la policía de la ciudad. Veamos el video. En la ciudad de Buenos Aires, desde que nos hicimos cargo del gobierno, tomamos la responsabilidad de la seguridad y nos comprometimos en ir a fondo contra el delito, sino con trabajo y trabajo, con resultados, con hechos. Y este trabajo incluye siempre el cuidar a los que nos cuidan, dándole a la policía las mejores herramientas para que puedan hacer su trabajo y para que puedan estar protegidos cuando salen a jugarse la vida por nosotros. Cuidamos a los que nos cuidan. Por eso invertimos tanto estos años en la capacitación, en el equipamiento, en la tecnología de última generación. Por eso, hoy para mí es un orgullo poder anunciarles que el Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad por fin tiene las primeras 60 pistolas Taser que entre junio y julio, ya este mes que empieza ahora, van a entrar en acción. Las pistolas Taser salvan vidas, se usan en 107 países del mundo y son claves para detener delincuentes en situaciones donde hay mucha gente alrededor. Se van a poder usar, se van a poder usar, se las tienen. Como en otras partes del mundo, entre que a una persona, lo que pasó en el subte... Algo hay que hacer. ¿Te conoces en el subte cuando murió una gente de policía? Sí, señor. No podés estar con balas de plomo en un túnel como en el subte. La Taser tiene la previa de una situación inmanejable. Mira, acá estamos viendo... Esto es en la de la NUS, porque en la NUS se empezaron a utilizar la semana pasada. Vos fijate, cómo con la Taser directamente lo reducen a una persona que tenía un cuchillo. ¿Y por qué traemos este video? Porque quizás ustedes recuerden lo que sucedió una vez frente al Malva, en donde había una persona esquizofrenica que estaba con un cuchillo. Que no se pudo hacer nada. No, el policía tenía un arma de fuego y terminaron muriendo los dos. El policía no quería tirarle. Y finalmente otra persona se la balanza, le da el cuchillazo. En ese momento el policía le dispara y mueren los dos. Si hubiesen tenido las Taser, como estamos viendo acá, eso no hubiese sucedido. Este es el primer disparo que se realiza con una Taser en la policía. Sí, la de la NUS es el primero y a partir de hoy se equipó con Taser la ciudad de Buenos Aires.